Hola a todos, este video fue propuesto por Richard P. Ramírez. Recuerden que si les gustan este tipo de videos pueden suscribirse al canal y darle like a los videos. Esto me ayudará a seguir haciendo videos para este canal y seguir creciendo. Bueno, yendo a lo que es la pregunta del video, creo que nos tendremos que esperar un poco más para saber lo que realmente es o lo que nos pueden dar. Ya que por ahora solo tenemos The Book of Buffet, The Mandalorian y ya básicamente como productos que ya salieron para poder teorizar. Y si bien ocurren en un mismo lapso de tiempo, las dos tienen tramas muy distintas. The Mandalorian es sobre hacer misiones una y otra vez muy parecidas, luchar contra los remanentes imperiales, que los mandalorianos no se pueden quitar el casco, buscar a otros mandalorianos, rescatar a Grogu de los científicos imperiales y ver caminos de personajes ya desconocidos. Mientras que The Book of Buffet, si bien también tiene esa esencia y conecta con The Mandalorian, y es básicamente un spin-off de The Mandalorian, realmente trata de otra cosa. En este caso, este Tatooine, como Boba Fett, se convierte en un daimio respetado y demás. Por lo que, entre estas dos tramas, no hay como tal una trama en común, más que ambos protagonistas son mandalorianos, y eso a medias contando el diálogo que dice Boba Fett a Bo-Katan en el final de la segunda temporada. Ahora bien, la que yo creo que sí va a poner bien sobre la mesa, todo esto va a ser la serie de Ahsoka. A diferencia de otras personas, la verdad es que a mí no me preocupa que Davey no ni vaya a querer manejar varios temas en la serie, ya que esto lo hizo anteriormente en The Clone Wars, y todo el mundo lo ama. Al igual que lo hizo con Rebels, el quinto capítulo de The Mandalorian, e incluso, como se nos mostró en el sexto capítulo de The Book of Buffet, donde básicamente se desvió totalmente de la trama, y nos entregó momentos entre Luke y Grogu, Din Djarin, Cat Bane, etc. Por lo que claro que sabrá llevar bien la serie de Ahsoka, ya que es un personaje que él creó para la película y la primera temporada de Clone Wars, que ha perdurado hasta 14 años después, y saltando de la animación a las series live action que se están haciendo. Pero también a alguien que veremos en esta serie será a Thrawn, personaje que ya tiene mucho tiempo de existir desde el universo expandido, que es antagonista de las dos últimas temporadas de Rebels. Así que yo creo que el evento del que se nos dijo es realmente relacionado con él, ya que Thrawn se ha estado utilizando mucho en las series, e incluso, se han estado haciendo varias novelas y cómics donde se nos cuentan, ya sea desde el punto de vista de personas como lo es las novelas de Thrawn que se han sacado, o también se le han hecho menciones en muchos otros cómics y novelas. Puede que hagan una remasterización de la novela de Heredero del Imperio, ahora ya como un producto audiovisual se podría decir, pero yo la verdad es que lo veo un poco complicado. Creo que más bien será algo más nuevo y más que nada con los personajes de estas series. Claro que seguramente va a estar inspirado en las novelas de Heredero del Imperio, pero no creo que lo hagan así una calca como tal. Ya se nos ha dicho que los personajes de estas series pueden saltar de una serie a otra, por lo que seguramente en esto se vaya a incluir a Din Djarin, Boba Fett, Grogu, a Sokatano, Luke Skywalker, etc. Personajes que vayan a aparecer o que ya hayan aparecido en El Mandaloriano o The Book of Boba Fett. Lo que yo sí creo que suceda en este evento es que se nos muestre a Luke, lo que hizo tal vez antes de tomar a Ben solo como su aprendiz o bien ya como su maestro, incluso poder verlos a los dos juntos, aunque eso no lo creo, al menos no por el momento. Y lo otro es poder ver algún evento entre Thrawn y Luke Skywalker, que haga que Luke cambie y que al final se acerque más a lo que termina siendo en las secuelas. Claro que a mí, y yo creo que no solo yo, sino que a todos nos encantaría ver a Luke en esto. Esta será la mejor oportunidad que va a tener Lucasfilm de darnos lo que no nos dieron en las secuelas con el personaje, incluso puede que cuente con otros personajes este producto, ya que Jalín Christensen estará de nuevo interpretando a Anakin Skywalker en Ahsoka, por lo que puede que aparezca también en una forma de fantasma de la fuerza, junto con Obi-Wan Kenobi, de quien hace meses se hizo su propia serie y fue la que más atrajo a personas de Disney más. Justamente por el regreso de Iwan McGregor y Jalín Christensen como Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker o Darth Vader. Por lo que claro que Disney seguramente va a aprovechar esto también. Ahora, algo que está muy claro para mí es que seguramente no va a ser una película. No creo que vayan a ser algo que solamente se estrene en Disney más, sino que al ser en lo que desemboca todas estas series que se conectan entre sí, van a querer que se estrenen en cines. Pues recordemos que el último que se estrenó en cines de Star Wars fue Star Wars Episodio IX, La Ascensión Skywalker, la cual apenas ayer acaba de cumplir 3 años que se estrenó en los cines y aunque Star Wars a veces tarda unos 10 o 16 años para que vuelva a salir una película nueva en el cine, siendo Disney no creo que deje que se vaya esta oportunidad. Entonces bueno, esas son mis predicciones para este gran evento que se nos mencionó y bueno, muchas gracias por verlo. Espero que este video les haya gustado. Recuerden que pueden suscribirse, darle un like si este video les haya gustado para que también me den a seguir creciendo. Muchas gracias por verlo, que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima. Adiós.